Nadie conoce qué nos deparará el futuro, y poder enfrentarnos a él de forma exitosa puede resultarnos complicado en determinadas ocasiones. ¿Qué pasará en el futuro? Eso es algo que nadie conoce a ciencia cierta, y que a todos nos gustaría poder saber, aunque no conozcamos el futuro que nos aguarda. Gracias a nuestras acciones y actitudes diarias, podemos prepararnos para lo que quizás suceda de una forma mucho más eficiente. Corre el año de 1963. Un joven sale de su pueblo natal buscando su futuro. Oscar Enríquez Durán, orgullosamente de Tuxtilla, Veracruz. Gracias a nuestras acciones y actitudes de Tuxtilla, Veracruz. Gracias a nuestras acciones y actitudes de Tuxtilla, Veracruz. Para ti, todo fue en juego, no más que en la cuesta, yo puse y perdí, fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte, Pano, porque soy buen jugador, tu vida es más feliz, esa es tu suerte, ¿qué más puede pedirte un trabajador? ¿Qué más puede pedirte un trabajador, tu vida es más feliz, esa es tu suerte, ¿qué más puede pedirte un trabajador? Juntos contigo, te doy un aplauso al placer y al amor, que viva el placer, que viva el amor, Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor, que viva el amor, ¡Gracias!